El Poder Judicial de Quintana Roo refrendó su compromiso para garantizar la eficacia de los programas y las políticas públicas idóneas, a fin de lograr mejores condiciones para la niñez y también para la adolescencia, para que ésta sea digna y conforme al respeto de sus derechos y por un pleno desarrollo físico y espiritual. Así lo señaló Antonio León Ruiz, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, durante la primera sesión ordinaria del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, esto llevado a cabo en las instalaciones de la Escuela de la Judicial en la ciudad de Chetumal. Ante el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Bucio Mújica, Antonio León Ruiz, sostuvo que en la actualidad la tutela de los derechos de la infancia y la adolescencia obedece a una profunda transformación de la visión del derecho internacional, mismo que ha generado un impacto en la concepción de toda nación. También puntualizó que se requiere desarrollo de múltiples acciones, planes, programas y políticas públicas encaminadas a generar el respeto irrestricto a tales derechos. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.